¿Qué es la Swap? La Swap es una ampliación de la memoria para que los procesos que menos, a medida que vaya, que necesiten menos, o sea, accedan menos a determinadas partes de esa memoria, esa parte de memoria se va a ir metiendo en disco, en la partición de Swap. Esto se hace para ir liberando cosas de memoria. Si tenemos cosas que no accedemos regularmente en memoria, eso quiere decir que el proceso, son datos más antiguos que se pueden ir, entre comillas, archivando. Entonces lo dejamos en una partición y ya se encarga del sistema operativo de liberarlo. Podemos utilizarlo como un fichero o en Linux normalmente lo que tenemos es una partición en exclusiva. ¿Qué problemas tiene la partición de Swap? Al final es como si estuviésemos ampliando la memoria, pero esa memoria ampliada es mucho más lenta que la memoria RAM. Si tenemos un problema de saturación de memoria estamos escribiendo en la Swap, al final vamos a tener una contención en disco y nos va a generar un problema de rendimiento. Lo ideal es dejar al kernel de Linux trabajar solo, porque es muy eficiente en la gestión de memoria y todo lo que nos ha accedido recientemente se lo va moviendo ahí poco a poco. El problema, ya os digo, cuando es un servidor que tiene mucha presión en memoria que puede desbordar algo a disco, entonces sí que genera cierta saturación. En ese momento lo ideal sería ampliar la memoria RAM. Vamos a ver si podemos hacer algún ejercicio antes de seguir con el tostón. Vamos a hacer ejercicio 2 y vamos a verificar las talos de particiones. En este caso me dice que me conecta la máquina con centros. Estoy dentro, me pasa root y ejecuto fdisc-l. ¿Qué tenemos en esta salida? Vale, tenemos la información del disco devsdb que es de 1 giga y tiene tantos todos estos sectores. Vale, siguiente disco devsdb de tamaño 128 gigas con todos estos sectores y el disk label, o sea el tipo de tabla de partición es 2. Hemos dicho que 2 es lo mismo que MBR. Además, tenemos dos particiones, sda1 y sda2 y lo que os comentaba, se especifica un tipo de partición. En este caso la sda1 tiene tipo linux y sda2 tipo linux lvm. También ahora veremos qué es el lvm. Más información que nos saca. Nos saca información de unos dispositivos aquí que vemos también con una sintaxis un poco más rara. Esto tiene relación con el lvm. Ahora también lo comentaremos. Vale, vamos a particionar el disco sdb que hemos visto que estaba vacío. En este caso lo vamos a particionar con la herramienta fdisc. Vale, devsdb sdb. Vale, pues voy a particionarlo porque hemos visto que no tiene ninguna partición. Vale, ¿qué me dice? Me dice, cuidado, los cambios van a estar en memoria hasta que tú no digas que los escribas a disco. Vale, o sea, todo lo que voy a hacer de momento no pasa nada hasta que yo no le dé a guardar. Que vaya con cuidado con el comando guardar. Nos dice que no puede verificar o no puede obtener la tabla de particiones. Obviamente es un disco que está vacío, no tiene nada. Y nos dice que ha creado una nueva tabla de particiones de tipo 2, o sea, tipo MBR. Con P puedo imprimir las particiones. Vale, no tengo nada. Pues no me muestra ninguna partición. Con G, si le pulso G, bueno, pulsaré M antes y aquí vemos la salida de todos los comandos que le puedo ejecutar. ¿Vale? Borrar partición, listar no sé qué, añadir nueva partición, imprimir la tabla de particiones. Y puedo cambiarle el tipo de particionado a GPT. ¿Vale? Pues se lo voy a cambiar porque me interesa, es un sistema moderno y se lo voy a cambiar. Entonces, le he dicho que me lo cambia a GPT y le va a asignar el Global Unified ID. Aquí ya tenemos el GUID, este es el GUID del disco. Guardaremos los cambios. Y verifico con FDISC. FDISC-L, DEF, SDB. Y efectivamente me ha cambiado el tipo de tabla de particiones. FDISC. 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 Gracias.